En su momento fuimos beneficiarios de un subsidio de 4 millones de pesos para comenzar la construcción del hogar. Por la situación del país y todo eso, primero nos acreditaron 2 millones de pesos, que nosotros lo recontra, utilizamos, lo hicimos elástico, de todo, más el bono contribución año 2018. Y este año, bueno, era ahora ya después de 1.500 nóchicos. 8.900 llamadas mías a Buenos Aires, entre otras, porque bueno, uno entiende que el país estaba complicado, pero se acreditó ayer los 2 millones de pesos que faltaban. 2 millones de pesos que de acuerdo a lo que transcurrió en nuestro contexto socioeconómico, es como que no tienen la misma, digamos, el mismo valor que en su momento. Pero que igual nosotros nos sentimos bendecidos porque es un momento difícil y es un dinero que después Eclipse les va a explicar, más el bono, más todo. Es un buen dinero que nosotros le vamos a dar un muy buen empujón a nuestra construcción. Es una construcción que, como bien mencionó, se comenzó ya y que ahora a partir de estos fondos que ingresaron, que se adeudaban por parte de la Nación, se va a dar un buen pechazo, si se quiere, y se va a poder avanzar bastante en la construcción del hogar que están realizando. Sí, sí, querida. Realmente es muy importante esto porque, bueno, estábamos como parados. Y, bueno, haciendo una muy buena administración, tratando de lograr hacer las cosas lo mejor posible. Yo quiero destacar también que esta nosotros ya es como la décima construcción y cada construcción siempre tenemos defectos. El mundo sabe, todos sabemos que construir es complicado. Así que, en esta ocasión, la gente responsable está muy abocada a que las cosas se hagan bien, extremando después los posibles riesgos de humedad y de todo. Así que, entonces, preferimos hacerlo bien y que se llegue hasta donde se llegue. Y, bueno, a partir de acá, nosotros, porque acá no termina el cuento, por lo menos lo que corresponde a mi responsabilidad, a partir de acá, una vez que podamos gastar e invertir, no gastar, invertir esos 2 millones de pesos, empezaré a buscar otra vía en algún otro programa, área, dirección, que puedan seguir sumándonos para darle los últimos toques. O, a lo mejor, a nivel local, a nivel provincial, también nos pueden un poco apoyar para poder terminarlo. Bueno, Glicerio, muy buenos días. Como bien mencionó Tati anteriormente, son 2 millones de pesos que, si vienen, no alcanzan para terminar la obra, sí, para avanzarla en un gran porcentaje. ¿Cuáles van a ser las prioridades o por qué van a comenzar a partir de ahora? Sí, buenos días. Vamos a comenzar con lo que se considera la parte más importante, con los revoques, poder proteger del lado exterior, ir preparando el lado interior para luego su terminación. Bueno, ¿en cuánto tiempo más o menos estiman que estas obras van a dar inicio y cuánto tiempo van a estar realizando estos trabajos? Bueno, mira, el inicio yo pienso que en 15 días vamos a comenzar. Y te explico por qué. Porque con el dinero recaudado, que estamos recaudando por el bono de contribución, ya poco a poco estamos comenzando a hacer las obras menores dentro del edificio. Entonces, en 15 días, de acuerdo a la disponibilidad de las personas que iban a realizar, a comenzar con la parte interna, ¿no es cierto?, y la parte de la instalación para los servicios, llámese agua, gas, energía eléctrica. Así que en 15 días ya comenzamos. Y luego, bueno, ahora con estos 2 millones de pesos, sin lugar a duda, le vamos a dar un poquito más, con un poquito más de fuerza porque tenemos respaldo económico. Si bien los fondos más grandes recibidos fueron por parte de la Nación, el bono de contribución que realizan desde la institución es muy importante para este tipo de construcción que están realizando. Importantísimo, importantísimo. Importantísimo desde el momento de que San Carlos nos responde con la compra de todos los bonos. Y eso, bueno, representa un dinero que lo vamos invirtiendo. Tal es así que el año pasado, para poder terminar y techar la obra, lo hicimos con parte de esos fondos y hasta hemos adquirido las aberturas que todavía faltan colocar pero que ya están en nuestro poder. Este año también fue todo un éxito la venta del bono de contribución. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Esperemos que siga mucho tiempo más, ya que, bueno, no vamos a llegar a terminar, pero bueno, todo va a ayudar. Estimativamente, ¿cuánto dinero cree que, no sé si se puede decir en monto, pero que faltará después de estos 2 millones que van a invertir en la obra, cuánto más es lo que faltará para darle una finalización? Mirá, es muy difícil calcularlo. Porque nosotros teníamos presupuestos hechos hace un año atrás, y de ahí donde pedimos este monto de 4 millones. Pero hoy los números se fueron, variaron muchísimo. Por eso es muy difícil poder llegar a una suma más o menos aproximada. La inflación es algo que tiene mucho que ver en estas construcciones que demandan muchos años para hacer también. Sí, por supuesto. Y Criserio no se anima, pero el monto que faltaría después de este dinero es mucho, ¿cómo no? ¿Saben por qué? Porque, bueno, la construcción de un hogar tiene que ser una construcción accesible. Cuando hablamos de construcción accesible, para poder realmente ser habilitados como corresponde, significa un montón de detalles, un montón de utilizaciones de materiales específicos, dimensiones que a lo mejor se podrían ahorrar en una construcción normal, pero entendiendo que ahí van a circular sillones de ruedas, van a circular camillas, van a circular personas con el estado de dependencia. Significa también un montón de soportes tecnológicos que tienen que estar incluidos desde las cámaras, timbres, alarmas. Significa calefacción, refrigeración. Significa, chicas y gente querida, un montón de cosas. Cosas que nosotros creemos que no es un lujo, que es apenas calidad de vida. Sabemos que transitar una etapa de vejez, sabemos que transitar una discapacidad, una dependencia con asociaciones, implica un estado no óptimo o no agradable. Entonces, si nosotros a partir de no brindar las condiciones óptimas de bienestar, no sirve. O sea, la idea nosotros siempre desde el celo trabajamos y por eso es que tenemos el complejo que tenemos. Buscamos calidad. Calidad y la calidad es eso, que todo esté de la mano. La construcción, los equipamientos, los profesionales, las prestaciones. Y eso también lo vamos a hacer en el hogar. Bueno, en principio la buena noticia es que recibieron estos fondos de 2 millones de pesos, que la obra va a continuar y que van a continuar haciendo todos los beneficios con el apoyo de toda la gente de San Carlos para poder darle una finalización a esta obra. Sí, ya descontamos el apoyo porque hasta ahora, sin duda la duda, nos lo viene haciendo muchísimo y ya estamos trabajando en eso. Ya lo estábamos haciendo, bueno, en una escala menor, de acuerdo a lo que podíamos afrontar. Pero ahora ya con más empuje, tal y así que estamos a punto de reunirnos para ir a invertir ese dinero recibido. Bueno, muchísimas gracias, Tati, y a festejar. Sí, a festejar y a trabajar. Acá nuestro festejo tiene que ver con el trabajo. Y sí, como bien lo dijo Cliserio, sin San Carlos nosotros no podríamos hacer nada. Nosotros hoy renovamos nuevamente nuestro compromiso de seguir trabajando. Y bueno, ¿y saben qué? Algo espontáneamente que se me termina de ocurrir, porque vos sabés que nos juntamos a nivel comisión directiva y decimos qué podemos hacer para hacer beneficio, porque la verdad tenemos que recaudar dinero. Y siempre pensando en la situación económica que es tan difícil y estamos todos realmente pasando por momentos críticos, no se nos ocurre. Así que yo invito a todas las personas lúcidas, inteligentes de San Carlos, que son muchas, que si a alguno se le ocurre decir, bueno, mirá, Tati, Cliserio, qué sé yo, Lorena, cualquiera de nosotros, ¿qué les parece si podemos hacer tal cosa y tal cosa, que eso podemos juntar dinero? Porque, por ejemplo, hicimos un remate que nos fue estupendamente y ahora decimos, ¿funcionará, no funciona? Estamos titubeando, porque también entendemos que no podemos molestar a la gente. Entonces, si alguno de ustedes que me están escuchando, y yo sé que sí, y les puedo asegurar que termina la nota y después me van a llamar, y ojalá así sea, algún beneficio, alguna cosa que se les ocurra, que por favor nos iluminen.